El DANE reportó que la industria colombiana creció su producción en el primer mes del año. Antioquia fue importante para las cifras. La producción manufacturera del país creció 15,1% en enero de este año respecto al mismo periodo de 2021. Antioquia fue el departamento que más aportó este aumento, al igual que Medellín y el área metropolitana. Departamentos como Antioquia, el distrito capital de Bogotá, Cundinamarca y el Valle del Cauca en su conjunto logran explicar casi más de 10 puntos de los 15,1 puntos porcentuales que creció la producción real manajapurera en el mes de enero de 2022. Este crecimiento se vio reflejado también en un aumento en los puestos de trabajo. Se estima que fueron 232.000 empleos más que en enero de 2021 para un total de 2.069.000 personas ocupadas en manufactura. Nos tenían particularmente preocupados como son el crecimiento de la inflación, los temas logísticos y los temas de abastecimiento, pero las amenazas que en ese momento existían alrededor de la posible invasión de Rusia a Ucrania. Los sectores agrícola y ganadero reportaron una baja de 250.000 puestos de trabajo en enero. Siete de la noche, 30 minutos. Revisemos los indicadores económicos para saber el comportamiento que tuvieron en esta jornada. Primero el dólar, que empezó con una tasa representativa de mercado de 3.836 pesos con 56. Cerró a la baja 3.826 con 89. El euro estaba en 4.201 con 42 y se subió a unos 20 pesos, 4.222 con 59. ¿Qué pasó con el barril de petróleo de referencia Brent? Venía descendiendo, sigue ocurriendo de 99 dólares con 91 a 98, mientras que la libra de café en la bolsa de valores de Nueva York, que tenía una tendencia a la baja hace varios días, repuntó 5 centavos de dólar de 2.12 a 2.17. Y cerremos esta ronda de indicadores económicos con la onza Troy del oro, que sigue con su tendencia a la baja de 1929 dólares con 70 a 1928 con 05.